¿Te imaginas que este se hubiera quemado? ¿Te han buscado? ¿Es más fácil de reemplazar? Sí Yo creo que hubiera crasheado menos ¿Sí? ¿Tú que te hubieras crasheado menos? No sé, no quiero averiguarlo A ver, ¿qué más? Ok, ok, tengo un enseñador Curiosamente, tengo un enseñador aquí A ver, háblanos de esta sección, por favor, Mario Porque la vez pasada que estuvimos ahí fue muy incómoda Esto se llama Mundo de los Chavos Y puedes criar No, que no ibas a entrar Pues ya entraste, cabrón Y de hecho, los huevos se abren aventándolos, ¿no? Oye, ese no es un Pokémon No, es un Chao Y los puedes entrenar Mira, le voy a poner este puerco spin Y ahora tiene patitas de puerco spin Ah, ¿es como Kirby? Ajá, y de hecho Si le pones un pingüino, pierdo las piernas No, es demasiado ¿Y luego los puedes poner a pelear entre ellas? Ajá Si ven, ahí tienen sus estadísticas De volar y todo Eventualmente puede aprender a caminar Y puede aprender a hacer chingón Y aquí hay otro Y este lo vamos a tratar mal Porque este va a ser malo Sí, mira, este lo vamos a hacer bueno Todos sabemos que los buenos son blancos Entonces Oye Hay un video de Mayre Wink Que habla de eso, pero con plantitas Entonces mira, ve esto Ve cómo se hace ¿Everything qué? Everything will be okay 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 Región montañosa Se volvió el villano principal del último juego de Sonic Por eso no quise que lo jugara Es un nivel de idiota en Actis Estos son los más cabrones y difíciles Pero dijiste que eran tus favoritos No, el personaje Dijiste que eran los mejores niveles De hecho aquí Pero dijiste que me amaba Aquí lo que tienes que hacer Primero es conseguir el ítem Para respirar en el agua De hecho ese día Este personaje de un mariscoso Primero vamos a conseguir Nuestro ítem para ¿Qué opinan de que el E3 va a morir? Está bien, ¿para qué? No puedo ir Ya se me apestó también Mariscoso Pero si es bien bueno culpando Eso se va a tratar toda la serie de Sonic & Enter 2 No, mira, vamos a hablar de cosas positivas ¿Cómo arreglar un sillón con Marushan? Me gusta el video de ¿Vamos a arrancar un bache con Marushan? ¿Por qué era Marushan? Un bache No, maldición no quiero conseguir las esmeraldas tan rápido ¿Por qué no? Porque quiero conseguir el ítem para No, si ya queremos largarnos de ahí No, necesito el ítem para poder respirar en el agua Para que Knuckles respire en el agua Hola amiguitos de YouTube Estamos viendo cómo conseguir el ítem Para poder respirar bajo el agua En el nivel de Aquatic Mine De Knuckles Primero Hacemos que todo esté hasta abajo Después nadamos con Knuckles hasta las profundidades ¿Pero por qué se te acaba el oxígeno? Sí No, ¿de dónde? Ah, es que tienes campo de fuerza No, espera ¿Cómo vos de ayer? ¿Por qué las canciones de Knuckles son rapeadas? Ah, ah Listo, lo conseguí ¿Ya lo tienes? Ah Ni para eso sirvo ¿Para qué manciones, sí? Sí, cabrón Ya, no es cierto No, fue tu culpa Fue la mía Pero está bien pendejada La neta, sí Ay, pero no es cierto Mira, yo creo que ambos tienen culpa Parte de culpa Parte de culpa Yo creo que El que lo van a chingar es Pero Pero sea el costurero Va a estar ¿Sea el costurero? Sí, es mi nuevo trabajo ¿No sabías? Surso Colas A ver, pendejada Que se sea en florecido Algo que no sea un carro de la mina Un malo pende ¿Sí? Vamos a buscar un parche Que tenga forma de pende Es un sustento que tenía, güey El parche para Para Les emociona la nueva película de Ghostbusters Va a David Va a David Va a David ¿Gothbusters? Nueva película ¿Emociona? Sí ¿Por qué sale Bill Murray? Sí, sí, está chido No lo ubico a ese güey ¿Cómo no? Zombieland Ghostbusters 1 Ghostbusters 2 Zombieland 2 El regreso de Ghostbusters Zombieland 1 Me siento porque es muy joven La de este Perdidos en Tokio La 2 sale como cameo Ya despelleé Ningún modo No vale verga Caramba Caramba Este es Sony Cuando no las necesitaba ¿Tienes noticias? Sí, tengo noticias La quemadura del sillo Fue un accidente Y le pudo haber pasado a cualquiera Hasta Eggman Y él no es una mala persona Eggman sí es mala persona Espacio exterior Amy, nunca dije eso Hubo Donatello Oigan, escucha que he quemado un sillón ¿No? Hasta cabrón Oigan, el sillón está quemado Huele a quemado aquí Oye, ¿por qué esos canucles Tienen como garras de Shredder? ¿Eh? Shredder ¿Qué es lo que conseguí Para que excavara en el suelo? Ya, dame un beso canucles Apártate en la cosbena Y mámamela ¿Qué? Oigan, estoy aquí ¿No se dan cuenta? En el ordenador del gobierno Estoy siguiendo La... 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 Vale Nos vemos ahí Tails Digo Sonic Di eso Di eso Esperame Tails Colito Ya me lo acabamos La... La... Esa cosa No Es más largo este ¿No? Son 15 niveles Vamos a una noche Este solo es de manejar Si chocas con las paredes O chocas con carro Te haces más lento Y tienes que llegar al presidente En 41 segundos ¡Cállate! Me cayó No, tú no El otro idiota ¡Ah, no! ¡Wizzy! Ya llegó El regreso de Wizzy Ya llegó el de Toy Story Ay, me quitaron Mi silbato Ay, era una panteonera Güey Pedrito Debió desde la voz De Wizzy ¿Pedrito Sola Hace la voz De Wizzy? Debió desde la voz Si aprietas Y Haces turbo Tiempo extendido Cuando ya no sabes Si es hipo O va a vomitar Güey Parece que tú Estás ebrio Cuando soy yo Porque Pedrito En un sofá Y 25 minutos Hay una misión En este juego Que es de no chocar Con ninguna pared Y otra que es de no chocar Con ningún carro Wow Y tienes tiempo Y ahí es todo De lo que no debías hacer Pero misiones De la misión principal De la historia principal Ajá, son como misiones Ya sabes Como en el supermario Que tienes diferentes misiones Ah, pero ya es como Si quieres Conseguir el 100% Ajá Cuando hay una recta ¿No? También quieres que choque Sí Sí, porque te odio Exacto ¿Qué? Digo, alguien voló Por la derecha ¿Qué? ¿Qué más es el sillón? Ya cállate Aguanta la respiración Va a tomar agua Ve porno ¿Qué? ¿Alguna vez has tenido hipo Cuando ves porno? Sí Oye ¿No está bien? ¿No está bien? Sí, es incómodo Porque él hace Y me hace Y el gancho Se va por otro lado Sí La parte de la deuda Casi me se ve en él La cara Ya se rompió O sea O sea Ay, amigos Me siento raro Ya llegué, ¿no? Ya Ve la textura del fondo ¿Qué es? ¿Chicago? No sé si calles Pero sí Está francísimo ¡Woo! Ah, no choc No puede chocar con ese Ah, es que ese es el de la limosina El país es un caos Nuestras entidades financieras Estamos en lo verga Las comunicaciones Vía satélite Están dañadas Se ha convocado Una reunión de emergencia Señor presidente Esto es una crisis ¿Puede dejar de tener IFO? No puedo Ahora te tus detalles Perra Ajá Doctor Eggman Entonces hablemos de negocios Señor presidente Intentaré no aburrirle Con detalles ¿Qué detallones? Soy la voz de Freezer Así que señor presidente Mis exigencias no son nada fáciles Yo quiero el imperio Eggman Y que todos vayan a la vez Mira, parece un champiñón Ya viste mi cara Está súper golpeada O si no Su país dejará de existir Tiene 24 horas Para darme una respuesta ¡De ningún modo! Oh, puta Está bien feo usted presidente El imperio Eggman Para la tierra Es que hay sombra No se preocupe señor presidente Lo tenemos bajo control Y ya Tails ahí picando cosas Tails, deja eso Vamos a salvar el mundo otra vez con estos aparatos Son muy antiguos Tails Es un disquete No mames Es el Encarta ¡Esperen! Señor presidente Estamos recibiendo una señal de nuestro agente 1.30 Zona de Egipto Y lo más importante A esa joven murciélago Entrar ahí también Y le traigo ganas Así que me la voy a coger ¿Ok? Y se supone que podemos Valar al espacio exterior Ah bueno No sé de qué va esta colonia espacial Pero vamos a encontrarla Y la destruiremos Que le pongan el hoyito Yo quiero Porque va a ser Tails Ah no Primero va a ser Tails ¿Quién quiere ser Tails? Yo Mi nivel estuvo bien ojete Ah bueno No es cierto Te divertiste Sí Ajá Este de Tails es un poco largo ¿Como Mide? No Como el hoyo Que dice Nesillo Te cuipo Ayúdenme amigos Me siento raro ¿Se ven que Mario Retire sus poderes Sexuales de ese sillón Por eso está enojado? ¿Tienes poderes sexuales? Ya no se me paga ¿Qué? Ahí estás haciendo ¿Por qué? ¿Por qué quieres que se toca? Óyeme ¿Me gritó? Ay se cayó Pues ve Me estás gritando Se asustó Ay a su puta madre Se asustó Lo malo de Tails y Eggman Es que Su barra de vida Como verás Es la de abajo No la de los rings No la de los rings Entonces Agarrar un ring Realmente no te ¿Entonces para qué Vergas me ponen rings? Ah porque te Regresan la vida Pero no es mucho Lo que te regresas Ya Ya Aguanta la respiración No Lo estoy intentando Yo 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 Una ex te llamo Y te diga Que está embarazada ¿Qué? ¿Qué? Para que te asustes Que ya ¿Qué? Por eso suñeca te moría Güey Porque te quiero Morder En todos los niveles De Sonic Adventure 2 Hay un poder nuevo Ah O sea que ya nos hemos saltado Algunos Es que hay algunos Que no se pueden conseguir No No lo agarré ¿Cómo que no se pueden conseguir? Hay algunos Que no se pueden conseguir En la primera La primera vez que pasas en el video Ah Ya estaba muerto Jajaja Sorry Y dinos Mario ¿Qué sientes ser impotente? Oh fuck Es tu última vida ¿Y eso se siente? ¿Cómo tener tu última vida? No pero Me daría desesperación Al repetir el video Ten cuidado Ten mucho cuidado Eso es Eso No te te avientes Como gordo en tobogán Mírelo antes de lanzarte Ah Ese efecto está bonito ¿Cuál? El humito Es que tiene más detallitos ¿Verdad es que Este a comparación De Sonic Adventure 2 No tiene más cosas Tiene más un país Ajá Aparte hay una versión Tiene más cosas Tal vez si conectar al Gamecube Tuvieramos la versión Yo tengo Gamecube O O O ahí Este Solamente es el lado En el memory cache ¿Qué te voy a decir? No sé Que me hagas Sí es que Sí pero Tú no Estás bien Enojete Este Es que Esta fórmula está chida Cada personaje Tiene sus habilidades Propias No me voy a clavar Haciendo que Sonic sea el centro Del universo Canucles hace cosas Tails tiene robotsitos Tenemos niveles de Cochito Bueno Amy no Solo salen dos jugadores O sea se medio intentó En boom Pero a final de cuentas Todos son básicamente La misma cosa ¿Qué es eso? Ya güey Qué pedo con tu hipo De tres horas No Lleva veinte capítulos Mata a todos Porque hay un hombre mamado Ahí ¿Cuál es todos? Ah ya vi Es que esos se ven tiernos No los quiero matar Mata a los Mira ese es el pingüino Que le da unas cejotas A tu chavo ¿Le da unas cejotas A tu chavo? Sí Al animalito que viste Que le puedes meter madres ¿Son animalitos? No sé qué sean Tus chavos Chavos Sí son como tamagotchis ¿No? No te vas a matar No te vas a matar Chico Acabar el nivel I'm Bambi I'm Bambi Cuidado No te vas a matar No te vas a matar No puedo irme por acá arriba No te puedes ir por ahí arriba Vas a ir Este es el lugar más fácil No ¿Por qué? ¿Por qué? Te moriste ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué papá? Se fue en Navidad Yo digo que Me malvibraste Sí Te malvibro Sí Con cuidado Y desde el inicio Con cuidado Oh fuck No, que no escuche Que no escuche ¡Puncha Tails! ¡Mario! ¡Me morí! ¡Mario! ¡Me estoy muriendo! Y así grita Tails Así grita Tails Ya Mario Te voy a brindar honor Si quieres borrar todo lo que pasó en el anterior No voy a dejarlo para que te dé pena culero ¡Ah! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ay este cabrón! Vernos perdonar Qué fácil fue haber dicho lo siento Porque aún te amo ¡Oh Dios mío! No, así no va No, ya las mezclaste Te amo No, porque aún te amo Verés ahí esa trancación Y la otra es la de ¡Qué fácil! Voy a haber dicho ¡Ay! Y era una panteonera Esas panteoneras No, no, no Vamos a queso verde McCormick McCormick Mayonesa Y veo que ese nivel está para el perro ¿Cómo que para el perro? Yo soy un perro Ajá Por eso Pero no nos faltaron palabras No sé lo que viste Pero era mentira Supimos perdonar Viste que eso se podía meter por ahí ¡Qué fácil! No, había dicho Había un problema Lo siento ¿Qué hay un qué? ¿De qué o qué? Vi que viste que esa parte de abajo estaba abierta Pero no era un problema Un glitch Fue un glitch del juego ¿Ah sí? A ver Tócalo No puedes entrar a ¿Sí? ¡Sorry! No había ahí Ahí no había un ojo Mario, güey Mario, me caí Ya quiero que cae este nivel Güey, me está bulleando este pinche nivel de mierda Me gusta la mecánica de Roboxin Creo que podría ser mi favorita ¡No! ¡Sonic! Ya, pásalo, eh Tienes una vida Hasta la madre Pinche jugo feo Pinche jugo feo Que la recordaba más divertida ¿Dónde hay? En la bolsita En la bolsita de papero ¡Sonic! ¡Sonic! Ah, como que los Los rastreas y de ahí ya los así, ¿no? Ah, no mames ¿Ya viste? Es un juego de profesional Sí, sí Pinche Mario Lo ha acabado mil veces Dice Pues humiendo el pinche Mario Ay, pero juega con cuidado No vayas tan a trabanca Ay, no Ay, mira Ay, te va a ser Ay, ay Te caíste Ay, no Mario Si tan solo hubiera prevido También lo del sillón Sí No, pero Mátalos No Ay, ay, no Ay, pinche Pinche Mario Con cuidado Con cuidado No vayas tan rápido Así que no está tu mamá Así hablo yo Sí Ay, qué feo Más o menos No mames, cálleme O sea, no Estoy exagerando tu voz Pero el estrés El estrés que genera Ay, ok Pero es jugué mal La verdad Escúchate Porque de hecho Yo me sé todos los atajos De este juego Pero no me dejaste explotar Sí, porque David Es el verdadero fan de Sonic ¿Qué? A la mierda A la celda Me echó hasta jugando David Ah, no más Hasta por ahí llegué Sí Y tal vez lo hiciste muy bien Solamente fracasé Tuviste miedo a Lex Y tal Pues es que no brincó El ojete Mira Toro Tiene problemas ¿También tiene glitches? Ok, sí Nada lo está bien Nada lo está bien Como de que no hay Yo tengo un montón de glitches Ahí Ahí se cayó Mario No, ma Ya mero llegaba Sí, ya te rota ahí Ay, no Ay, no Ay 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 Están brillando a las máquinas ¿Eh? Hay gente que está haciendo genocidio ¿Eh Mario? Bien Lo hizo Lo lograron hasta pequeña Fui yo amigos Fui yo Oye Saquea Increíble No hagan caso al no player El no player Está bien tiene glitches El no player Casi lo logro Ok, ahí se me voy Me siento raro ¿Quieres que te sobamos la cabeza? Sí Ay, sí por favor De los dos se ve bien chingado ¿Quieres que le sobe la cabeza? Sí Hay una nueva pizza Del perro negro ¿Se llama qué? Se llama este ¿Sobame la cabeza? No, es que se llama este La huesuda Y otras le quieren Le quieren cambiar el nombre A la sin hueso ¿Qué tiene homeless? No, es de costillita Se llama en la huesuda Pero todos están votando Para que se cambien el nombre A la sin hueso Nos vemos en el siguiente episodio De Xenomenon Y de donde tal vez Cambiemos de Sonic O tal vez no Porque a Mario le encanta este Y perdió como tres capítulos Sufriendo Tardó tres Tres ¿Cuánto en lo que sale? Tardó cuatro días Como cinco días En recuperarse ¿Y qué poder te dieron? El de rebotar como gordo En tobogán Pero eso lo puede hacer siempre ¿No? Así ya gané a Shadow No Rebotando su cabeza No, no ¡Au! A ver, ¿puedes hacerlo? Creo que la recuerda Diferente a la pelea ¿Y para qué sirve eso? ¿Los anillos del lado no se agarran? Para llegar a lugares más altos Y ya ¿Eso tenéis uno de los pasivos? Este, ya no existe ¿Pero tenían el hueco para realear? Creo que sí ¿Y si existían? Sí ¿Y si pudieras tienes unos? ¿Por qué no tengo unos? Ajá No, ya no Lo agotó posibilidades para tener también los tenis Yo no hubiera podido tener los tenis ¿O no? ¿Por qué te robas ese panquecito con ojos? Entonces jugaste ese juego primero en Dreamcast Este sí Y yo no lo acabé en Dreamcast Lo acabé en cubo Lo acabé en cubo Aquí, como era bien meco Y no sabía ni qué juego Lo acabaron mis primos Mientras yo estaba en Disney Y me dolió mucho Sí, debes haber sufrido mucho Que acabaran tu juego de Sonic Mientras estabas en Disney Ay, no puede ser Por eso se le queman las cosas Comentario Fizzy Me dejó un chingo Que acabara mi juego Mientras yo estaba en Disneylandia En el crucero En Disneylandia Sí, por eso se me queman las cosas ¿Qué? Hay un nivel en Sonic Teléfono Que es ese nivel, ¿no? ¿En serio? Sí, ¿no? ¿Cómo en teléfono? No me acuerdo cómo se llama Sonic ¿Sonic teléfono? Sonic teléfono perdido en el muro ¡Eh, Sonic! Ah, no, es atrapado en el muro Sonic, este... Sega Dreamcast Phone ¿Phone? El celular, güey Me ha gustado mucho la sesión de Xenomenoide de hoy Sí Ha estado... Está bien chida desde que no viene Javi, ¿no? ¿Dónde está tu Smash, perro? Sácalo ¿Dónde estás? Ven pa' acá Porque está transmitiendo esto en vivo, ¿verdad? Sí Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide Donde tal vez... Mi hoyo desaparezca ¿Cuál? ¿Tú sin petro, Anastasio? ¿Tú sin esquinas? ¿Tú sin esquinas? ¿Tú siempre sucio? Tu nudo del globo Tu nudo del globo ¿Por qué sé? ¿Por qué? No te caí No conseguí tantos puntos como debería ¿Once qué? ¿Once logos de Sonic? No, te digo que aquí sacaron la misma de Super Mario Que tienes que sacar como estrellitas Pero en este caso son emblemas A ese huevo le encanta la mecánica, ¿verdad? ¿A el huevo le gusta la mecánica? Ya tengo 162 ¿Cuánto? 162 Sí, conseguimos uno ahorita ¿Uno más? Ah, mira Grabando conseguimos uno No te preocupes Lo encontraremos, ¿verdad, Sonic? ¿Qué? ¿Por qué tengo yo que encontrar la llave?